Vale chicos, como ven ya limpié un poco la zona de esto Tengan cuidado con los pinchos porque si se acercan mucho Los puede pinchar y la vida se les baja Entonces, si Como pueden ver, al principio de la serie Hice un hache nivel 1, entonces ya he hecho como 3 hachas y ahora es nivel 16 Todo es porque la he estado usando Entonces, está bueno eso Voy a hacer un La muralla aquí, podemos usar esos pinchos restantes Voy a hacer una muralla aquí y ya La muralla de que va a ser, va a ser de un material De medio de adoquines se llama Que funciona al igual que Estas estructuras de madera Y que se pueden mejorar Cuando tu mejoras con L2 Las puedes ir mejorando de nivel, si ven Y si tienes hierro también Entonces a la esquina inferior derecha Te sale con que lo estás mejorando Por ejemplo, ahí me está gastando Madera Entonces así funciona el sistema de mejora Chicos Pero, por el momento yo no voy a hacer esto Yo no quiero hacer mi muralla de madera La voy a hacer de adoquines Que eso se consigue con arcilla Con piedra Es mucho más fuerte, más potente y se ve mejor Voy a ir a buscar las plumas Porque todavía tengo que completar el tutorial Buscar las plumas estas, estos nidos asquerosos Voy a fabricar flechas Ya les dije cómo se fabrica Y volvemos dentro de un rato Con el tiempo Las hachas se vuelven más fuertes Porque Ni bien haces cosas con las hachas Talas y todo Ya se va gastando Es la barra De color de abajo Se va bajando Se va bajando Hasta que se rompe Y quede inútil Entonces pero con el tiempo Como cuando subas niveles Y todo Ya la hacha se vuelve más fuerte Chicos No se preocupen por eso Es un sistema muy bueno Y si Nada más paciencia chicos Paciencia Día 2 Tenemos refugio Estamos en busca ya De materiales para hacer nuestra Nuestra fortaleza Todo bueno A veces te encuentras Estos materiales random chicos Esta es mi primera vez Con este material Vamos a ver que es Pero siempre agárrenlos Porque son pocos Y esto quiere decir que Es muy importante Vamos a ver que es este material Muy extraño Pólvera de nitrato Este si no me equivoco Es para hacer balas ¿Verdad Longoria? Si El nitrato ¿Verdad? Y hace la La vinomita Bueno entonces encontramos Un nido Entonces le Apalazamos triángulo Y tenemos las plumas Entonces lo que necesitamos Para fabricar las flechas Vamos al Cuchillito Y fabricamos las flechas Este botón sirve Para aumentar la cantidad Este botón sirve Para poner el máximo De cosas Que quieres hacer O sea Por ejemplo El máximo de flechas En este caso ¿Por qué 19? Porque tengo El factor Que nos impide Crear más Es las plumas Porque madera Si tengo Piedra también Pero las plumas No tengo muchas Solo que era 19 Les ponemos fabricar Y se crean 19 de una sola Entonces En total Son 30 segundos Y está bueno Y está bueno eso Entonces aquí completamos El tutorial Vamos al siguiente tutorial Vamos a ver Que nos dice Nos dice Fabrique estructura de madera Coloca estructura de madera Y mejor estructura de madera ¿Qué es lo que ya hice? Es lo que ya Maldita sea hice Pero bueno Vamos a hacerlo de nuevo Ya les dije chicos Se puede hacer Inventario rápido O sea con R3 De una vez se va ahí O si quieres Meter esto acá Es con R3 Si lo metes rápido Súper efectivo También deberíamos Estar huevoneando E ir a cazar Porque ya tenemos Arco y flechas Cuando le pegas Un tiro a un animal Con una flecha No es necesario Que le Le sigas tirando más Si es que en verdad Es muy malo Solo necesitas En teoría Una flecha Que le caiga Porque Porque se va a morir De desangrado Bueno Si le puedes tirar Más flechas O inclusive Le puedes pegar Está perfecto Lo matas más rápido Y todo Y ahí tienes carne Y tienes cuero Y tienes grasa animal Que es para Crear Antorchas La grasa animal Talamos Ese arbolito Que está ahí Vale Pensé que Eso era un zombie Y es nuestro amigo Longoria Hola ¿Qué pasó? Estoy pulando Sí Ahí Haciendo un poquito De jardinería ¿No? A cazar Vamos a ver Si podemos cazar Si hay animales De cerca No Tenemos algo Mucho mejor Carbón Chicos Esto es carbón Esto es para hacer Antorchas La grasa animal También se puede Usar para hacer Antorchas Pero El carbón Es mucho mejor Porque la grasa animal También Te hace falta Como que Trapos Trozos de tela Y trozos de tela Es muy valioso Puedes hacer vendajes En caso que te cortes Y Tienen más uso Que una antorcha Entonces con el carbón Nomás necesitas Como Minecraft Un palo Madera Y carbón Entonces ahí Haces antorchas Y te dan bastantes También puedes cocinar Creo con carbón No sé No creo Eso ya Me estoy mezclando Minecraft Vale Vamos a ir de casa Vemos El último animal Que no quería ver Hoy día Que es un oso Quiero ver de cualquier animal Pero me sale un oso Vale A veces cuando es día Solía Hay un airdrop Chicos Hay un airdrop Los airdrops son Botines Que a veces Aparecen en el mapa Que es un avión Que pasa Y lo bote En un lugar random Como te ayuda ¿No? ¿Para qué te ayuda? Lo perdimos Porque no Lo puedo marcar En el mapa Generalmente Cuando sale un airdrop Chicos Les recomiendo Ver el mapa Y todo Y poner un punto Así De regreso Pero lo perdimos Está por allá Y no sé Por dónde Ir exactamente Vale Lo que les iba a decir Como estamos corriendo Bastante Nos da sed Y nos da insolación Que es el sol Que estaba por ahí A la izquierda Cuando nos pasa eso Tenemos que tomar Rápidamente agua O irnos al lago Que está por allá Sumergirnos en el lago O Si no hay nada cerca Y o Quitarnos ropa Porque la ropa También da calor Aquí está La temperatura Esta es la temperatura Que yo tengo Más 18 De temperatura De lo normal Si me quito ropa Me da 16 Si me la pongo Me da 18 Entonces Si no me acuerdo Cómo funcionaba Esto De los grados Fahrenheit A Celsius Creo que los puedes cambiar Pero Pero bueno 96 Es que tienes un calor Pero no te estás muriendo 100 Es que te da insolación Y tienes que Refrescarte rápido Lo normal Lo bueno es entre 30 y 60 Por ahí 30 o 50 Por ahí Eso es lo normal 90 Es que tienes calor Pero no pasa nada Son las que tienes calor Y se completa el tutorial Ahora es Fabrica un saco de dormir Necesitamos fibra vegetal Que tenemos de sobra Y necesitamos fabricar Un saco de dormir Que es la cama Chicos Se pueden hacer Ya les digo Camas más chulas La cama se va a encontrar En básico Requiere solo fibra vegetal Vale Entonces Con R2 Puedes Voltearla Ya la voy a poner ahí Ahí así Y ya Ahí ya tengo mi spawn Y ya completamos El tutorial ¿Qué es eso? Oh Mazorca Perfecto Las mazorcas Se encuentran así En granjas Looteando Y puedes cocinarlas Y comértelas Mira Ganaste un punto de habilidad Para completar la misión De supervivencia básica Bla 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 Esto es que Terminaste el tutorial Que ya estás listo Para sobrevivir Básicamente Entonces Cuando ganas El tutorial Cuando lo terminas Te dan un punto de habilidad Los puntos de habilidad Eso es lo que les explique antes Que es lo que está acá Con todo lo que hemos hecho Tenemos seis puntas habilidades Que lo podemos gastar En esto Entonces por ejemplo Yo utilizo mucho El arma cuerpo a cuerpo Entonces les recomiendo Esta Esta habilidad Que se llama Armas contundentes Haces más daño Entonces le aumento Para arriba Comprar Le voy a aumentar Unos 3 3 Porque lo necesito Bastante Y carroñero Me pongo carroñero Para conseguir un loot De más valor Y cosas más Más valiosas No Cosas mejores Porque a veces Nos dan mierdas Y no queremos eso Lo que más hacemos En el juego Es lootear Entonces Yo me pongo carroñero Hay habilidades Que te piden 10 puntos Estos cuestan Un punto Hay habilidades Que te piden 10 puntos Y que son más caras No, obvio Hay habilidades Que tienen Estos Libritos Si no 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 me equivoco Son Que tienes que aprender Aprendértelas Con recetas Recetas Que encuentras En el mapa Las recetas Sirven para desbloquear Cosas Para aprender A hacer cosas Y todo eso Entonces Una vez que terminamos El tutorial Si no han encontrado El refugio Encuentrenlo Y bueno Pony Que hacemos ahora Que hacemos Con nuestras vidas Puedes A coger A cosechar Lo que necesites Por ejemplo Yo necesito Ahorita Necesitamos Comida La comida Se encuentra En los animales Los animales Se encuentran En el bosque Y el bosque Está aquí Entonces vamos a cazar Con un arco Y buscarlo Si tenemos suerte Un animal Ahí vemos Un venado Chicos Los venados Son los más rápidos Y más cabrones Aquí Tenemos suerte Le damos Círculo Al arco Y ya tenemos Recargada Al arco Solo tienes que Ver el círculo Una vez Cuando lo equipes Ya se va recargando Y corre el cabrón No lo había visto Entonces Yo lo que hago Es a veces Agacharme Madre mía La puntería De pony Quédate quieto Quédate quieto Joder Toma Ya le dimos Ya se va a sangrar En algún punto Pero si le podemos Dar más Está mejor Para dejar de recargar Porque si lo sueltas La dispara Y es una flecha perdida No se pueden recoger Las flechas Es estúpido Cambia de arma Con L1 O R1 Vale Cazar es muy tedioso Chicos Yo lo sé Desángrate Vale Ah no Me asustó un zombie Ah Luego nos encargamos Del zombie Puede haberse muerto A veces se desangra En el medio del camino No Que muerto Dice el cabrón Aquí sigo vivo Ya Ahí es cuando Hace esa animación Esa animación de mierda Que se murió Entonces Con el veneno muerto Y el zombie acá Lo que les recomiendo Y no les expliqué Es matar un zombie Dale en la cabeza Así Triángulo No tiene nada Me cago en todo Desaparición Ah no Está aquí Está aquí Tienes que darle Con el hacha Al cuerpo Cuando rompes Todas las entrañas Y los huesos Y todo Efectivamente Te da Hueso Chicos El hueso Sirve Únicamente Para Hacer un cuchillo Un cuchillo Low cost Que sirve para Recolectar carne Más eficaz Más carne Más cuero Más grasa Entonces Haces cuando Digamos Tienes un objeto No sabes que hacer Estás con el triángulo Y no sabes para que sirve esto Le das aquí A recetas Y te salen las recetas Con las que puedes utilizar El hueso El hueso Ajá Y lo único que Puedes hacer con un hueso Es fabricarlo En un pincho de hueso Vale Y tenemos nuestro Animal aquí Chicos Y hay otro Venado ya Yo les recomiendo Ustedes se pensarán que Con un animal Es suficiente No Los cabrones aquí A menos de que no tengas La habilidad de no comer mucho O sea que no te de hambre Durante un buen tiempo Vas a seguir con hambre Toda tu vida Entonces A cosechar Chicos A matar A cazar Que comida Es lo que vas a necesitar En este juego Entonces ya ven que Ya me sale el icono De un plato ahí Con cuchillo y tenedor Que significa Que Que tengo hambre Si llega a cero Después de unos Cuantos minutos Ya me va a comenzar a morir Y super que rápido La vida se me va a comenzar A bajar Super que rápido Vale chicos Como vemos Tenemos un venadito aquí Lo tenemos aquí El cabrón Ya lo matamos Puede correr Pero no esconderse Vemos la sombra De un zombie Aquí está Puedes matar zombies Con las flechas También Pero yo Tengo una puntería Pésima en este juego Y No me la juego No Yo soy más De cuerpo a cuerpo Y tenemos Mira Un saco de sangre Que es para Recuperar bastante vida Y Vendajes Si nos cortamos Con pinchos O un zombie Nos Nos hierve bastante Ahí vemos Que nos dio Insolación Es porque Estábamos corriendo Es porque Estábamos Ahorita Estamos Usando mucho Las manos El cuerpo Entonces está Calor Obviamente Y Esta insolación Hay un conejo Bugueado Perfecto Hay conejos También En este juego Chicos Le damos Con el palo Ahí para que Se muera Nunca he comido Conejos Chicos Nunca he comido Conejos Vamos a ver Que nos da Ahí nos da Piel y carne Perfecto Uy el conejito Lo matamos Se ha quedado Bugueadísimo Aprovechando Aprovechando El bug Chicos Como no vamos A tener tiempo Para cocinar Nos comemos La comida Enlatada Que nos dan Al principio Pero nos recupera Una porquería No es como No es tan efectiva Como Como comerse Comida Que tú hayas Cazado Comida de animal Las latas No sirven mucho En eso Con esta madera Podemos cocinar Una hora Y las carnes Se cocina En dos minutos Entonces Está bien La ponemos aquí La carne Podría Chicos Te la dan Los zombies Y no les recomiendo Quedársela Bótenla Bótenla Esa porquería De mi alcohol Pues nada Chicos Aquí voy a dejar Por ahora Este capítulo Si les gustó Denle like Y sigan viendo Pregunten Lo que quieran Preguntar Chicos Voy a estar respondiendo Porque Yo entiendo El sufrimiento De las personas Que son nuevas En 7 Days to Die Y no saben Donde están parados No saben para qué Decir de ciertas cosas Y cuando la wiki No les ayuda Entonces chicos Nada Aquí dejamos la serie Vamos a seguirla Vamos a continuar Y nada chicos Hasta la próxima Soy esponjadrón Tú puedes correr Pero no esconderte Si los mundos chocan No sé si los mundos chocan